Sí, mira, a nivel, solamente el escaneo que tú dices, este de la oferta. Ya, encuentro que le falta, por ejemplo, el titular mucho más grande. Encuentro que también la letra está muy pequeña, o sea, esto visto en mobile, me imagino que se ve muy pequeño. También eso cuando se centra demasiado los párrafos tampoco me gustan porque la idea es que el usuario vaya siempre de izquierda a derecha haciendo la lectura, ¿ya? Y no se centre porque al centrarse los ojos tienden a irse a un punto central, ¿ya? Y eso cansa, ¿ya? Son técnicas sutiles pero que a la larga tienen gravitación en resultados. No puedo ver mucho, pero en cuanto a estructura, el ancho me parece bien. Ya solo haría esos cambios, tendría que verla mucho más en profundidad para darte más detalles. A ver la oferta, la que expone en el titular, déjame verla bien. Mira lo que me pasó. Ya, ahí yo sería más concreto, ¿ya? Porque si bien hay un subtitular que complementa, acuérdate que en definitiva una carta de venta es la extensión de una oferta irresistible, ¿ya? Por lo tanto, el titular tiene que captar la atención y vender esa oferta antes de siquiera que el usuario la lea completa. Entonces ahí me falta algo más específico. Encuentro bueno el... Despierta la curiosidad, pero sí le falta algo concreto. En el titular. Claro, pero mira, aquí ya tienes algo más concreto en tu oferta. 80 maneras de viajar por el mundo sin dejar seca tu cartera. Eso es específico. Fíjate con el otro. Mira lo que me pasó por creer que me las sabía todas. ¿Ya? Y saca el subtitular, aunque lo complemente. ¿Ya? Entonces, tiene que ser algo concreto. El storytelling sí funciona. El storytelling crea relaciones súper estrechas. Y eso, si se hace bien y... Claro, pero falta la oferta. O sea, el storytelling no... En el storytelling no estás vendiendo. Esa no es la esencia del storytelling. Sí lo que estás haciendo es crear la relación. Que finalmente, cuando tú le pides algo a una persona con la que tienes una relación estrecha, sobre todo, va a tomar esa acción. ¿Ya? Pero el storytelling en sí no es una estructura comercial. De hecho, el storytelling viene llevado, digamos, al aspecto comercial, desde la creación de series, desde la creación de estos dibujos animados, que son Evergreen, digamos, que nunca terminan. De ahí se sacaron estructuras, digamos. ¿Ya? Que son los bucles abiertos, los bucles cerrados. ¿Ya? Todo esto que hay detrás. Pero finalmente, esta es una carta de ventas, que utiliza el storytelling como herramienta. Y la carta de... Recuerda que todos los negocios pueden funcionar, y esto es algo súper simple, pero se los voy a mencionar, pueden funcionar sin empleados, pueden funcionar sin productos, ya pueden funcionar sin equipos, sin una oficina, pero no pueden funcionar si no hay una oferta. Si tú no le pides al usuario ese... Yo te doy esto, por esto, eso se llama quid pro quo. ¿Ya? No se va a generar el acto de entregarte la plata por ese valor, que en la oferta irresistible debe ser multiplicado por X veces, ¿Ya? Para que la percepción sea, yo pagué una ganga por lo que estoy obteniendo. Eso no estaca. Y eso es lo que creo yo, viéndolo así súper rápido, falta. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que falta, la oferta. Y la oferta se concreta, o lo primero que ve el usuario, en este titular, en este enunciado, ¿Ya? Que tiene que ser cautivante por los demás. ¿Ya? Tiene que ser una declaración. Podría ser, a ver, muéstrame nuevamente, Agustín, esa página. ¿Ya? Disfrutame. Mira lo que... Ahorra un... No sé, podría ser, ahorra más de X plata no cometiendo los mismos errores que yo cometí viajando por varios países del mundo. ¿Ya? De hecho, mira, yo te voy a contar una experiencia. Yo vendí un e-book, ¿Ya? Que es de una persona, lo vendí en el mercado anglo, es de una persona que... Que puedes sacar una referencia de ahí. Lo voy a buscar y lo voy a poner en el chat. Que vende cómo ahorrar... ¿Qué vende cómo ahorrar o qué? Cómo ahorrar dinero tomando vacaciones en Disney. ¿Ya? Y es una ex... Y hay todo un tema de curiosidad. Dice, ex trabajadora de Disney revela los secretos ocultos que nadie quiere que mencionen en internet. Cómo ahorrar tanto dinero visitando los lugares más atractivos de Disney. ¿Ya? Y es una carta que vende. Yo creo que esa carta está desde 1900 y algo y todavía está activa. Y tiene en Clickbank súper buenas recomendaciones. Yo la vendí por un tiempo. Y... Y te la voy a poner en el chat para que la tengas como referencia. Pero ahí hay una oferta clara. ¿Ya? Eso tiene que ser específico. Pierde 5 kilos en 3 meses comiendo chocolate, pizza y... No sé. ¿Ya? Es algo claro. No es pierde peso. ¿Ya? No. Es pierde 5 kilos en 30 días. Ahorra mil dólares mensuales viajando en esta aerolínea. Ahorra... ¿Me entiendes? Es algo específico. Al cerebro le gusta lo específico. No lo ambiguo. No lo que... No dejará la imaginación. ¿Ya? Mira, acá Agustín está mostrando algunas titulares que representan la oferta irresistible. Entonces, eso... Todo lo que dice Seba ahí es una cosa y a mí me gustaría darte un poco de feedback de diseño. ¿Ya? Y, bueno, antes de... O sea, una cosa que yo veo acá... Bueno, veo varias cosas. Primero que nada veo que tú tienes habilidades de copywriting. Eso realmente es una ventaja competitiva tuya como emprendedora y fortaleza de ti que yo creo que definitivamente tienes que seguirte apalancando en eso. Porque muy poca gente tiene eso. Prácticamente nadie. Y tú lo tienes. Entonces, es una ventaja injusta. ¿Ya? Pero bueno, eso... Eso es una cosa. Ahora, por otro lado, también se nota que el mercado de viajes y cómo viajar pagando menos, viajar por el mundo, trabajando, y todo esto que tú estás planteando acá definitivamente es una mega industria donde hay mucha plata y cualquiera que lo haga bien y tenga buen contenido, no cualquiera tiene buen contenido, por ejemplo, tú tienes muy buen contenido, se nota en los títulos. Haciéndolo bien, yo creo que le puedes sacar, puedes vender y ganar harta plata con esto. Al mismo tiempo, si bien tienes buen copywriting, el diseño la verdad es que yo, al menos, lo considero bastante malo. Y se nota que no le has pagado a un diseñador para que te haga la página. No. Se nota. No quise hacer yo para vender. Está bien, pero ahí yo te recomendaría una cosa. Déjame ver el chat que dice el chat. Un segundo. Este es el link que decía el chat. Ah, ya. Este es el titular, la carta de ventas que nos decía el chat. Exacto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo fuera tú, escucha, no le pongas diseño. Hazlo todo blanco, con letra negra, punto final, y olvídate. ¿Ya? Entonces, no trates de ponerle diseño porque te va a quedar mal. Te va a quedar desprolijo y poco profesional. Entonces, todo lo que ganas con copywriting, lo pierdes con el diseño. Y, o contratas a un diseñador que no hace falta, o lo haces todo blanco. Y a pura carta de venta, como te gusta a ti que te funciona. Entonces, yo te voy a dar recomendaciones de diseño en función de esa elección, de ir sin diseñador. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo tiene pa' qué tener el rosado. Esto puede estar un poco más chico, esto está perfecto así, bueno, esto te convirtió. Esta flecha entre medio de esto y el botón se ve fatal. El diseño de esto está bien. Todos los textos están bien. Esto debería estar encapsulado y estas flechas nada que ver ahí. Tendría que estar debajo del texto o arriba de este texto, pero no entre el octín y el botón. cuando hay bullets, a mí en lo personal pienso que es más bonito que se vea un poquito más angosto que en la línea normal cuando no es un bullet. Entonces, la columna bullet puede ser un poquito más angosta. ¿Ya? no te compliquen la vida poniendo imágenes al lado del video. Hazlo mobile. Texto, título, texto, foto. No te compliquen encajando imágenes porque te va a quedar chueco. Olvídate de encajar imágenes, te va a quedar chueco. Entonces, esto puede ser más grande un titular. Entonces define títulos, titular 1, grande, este tamaño, esta letra, centrado. Titular 2, un poquito más chico acá y ya. Esto no tiene que estar centrado, tiene que estar a la izquierda. El texto perfecto, pero alineado a la izquierda, no centrado. Acá, bueno, esto te convirtió, pero esto aquí está súper raro porque esto es más ancho que el botón está, de repente aparece, yo lo sacaría. La foto sí está bien, a lo más puedes poner una después abajo de la otra, esto está bien. Súper bien, ya, ahí está. ¿Ya? ¿Sí? Esta, ya, esto, este rosado, yo a lo más sería el máximo nivel de diseño pondría eso. Esto está perfecto, pero no, mira, rosado, negro, azul, elige dos colores, máximo. No le pongas tres, elige dos, máximo. Yo diría negro y rosado, o el que más te guste, pero no tres. y aquí tienes amarillo, entonces tienes una paleta con cuatro colores, maneja de máximo tres, amarillo, rosado, verde, azul. Entonces se empieza a ver un desorden. Ya. Todo esto perfecto, alineado a la izquierda. Perfecto, eso está perfecto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.